Durante este jueves y viernes, el Distrito Militar número 34 adelanta una jornada para definir la situación militar especialmente a los remisos. Así lo da a conocer el propio comandante del Distrito. El día de hoy estamos ya iniciando con la jornada especial de amnistía, Ley 19.61 del 2019. Para aquellos jóvenes que son infractores, remisos o aquellos que no han cancelado sus recibos de cuota de compensación militar y estén en cobro persuasivo pueden acercarse al Distrito Militar y por tan solo 132 mil pesos podrán resolver la situación. La libreta se le entregará el mismo día que inicie su proceso. Invitamos a toda la ciudadanía, invitamos a todos los jóvenes que se acerquen a nuestro Distrito. Estaremos el día de hoy y mañana, jornada continua, atendiendo a todos aquellos ciudadanos que no han resuelto su situación militar y que estén en condición de remisos, infractores, con o sin multa. El oficial ha recordado que para estos trámites no hay intermediarios e instó a la comunidad a denunciar a quienes así se identifiquen.